Esto será gracias a un proyecto de la Municipalidad Fueguina y el financiamiento del Gobierno Regional. Las atenciones ya empezaron con visitas domiciliarias que se harán durante un lapso de tres meses. Hemos querido focalizarnos en los adultos mayores entendiendo de que es una población vulnerable, de alto riesgo dada la actual pandemia y siempre ha estado presente en las distintas acciones que como departamento hemos querido realizar. El mecanismo para acceder a esto es mediante la agenda vía telefónica, la cual vamos a publicar el número y la atención va a ser en el mismo domicilio del adulto mayor. Se entregará atención podológica gratuita a 253 adultos mayores de la comuna con una profesional porvenireña de esa especialidad. Se debe agendar las horas llamando al 956-334214. El servicio se orienta especialmente a personas adultos mayores que tienen enfermedades crónicas y que por la pandemia no han tenido acceso a este tipo de atenciones. Gracias.